Música Los mejores pretendientes Ni contenderé, yujú Hasta hacerlo de repente Terente sea caracú Música Para que se apenemos de De cura poquias Campesina en el coque Toda hora en el oro Seré muy malo Besado, hay meses Y en el nivel Más de señas de pillano Ni apuesta mojó Música Música Deje o suspiraba Erezaba cariá Debe entropi o peaba Debe ama y graciá Debe peizá purajera De que aní te indeposé Dado y con de vera De que se prenda Y en mi Música Música Música